Más o menos de esta manera Más o menos de esta manera Ya tengo el tiempo, también tiempo ya he marcado Te morro por andar, de hecho me tocó estar encerrado La vida recién me gustó desde chabalo Y aquí seguimos bien firmes, me ven Con los de arriba estamos conectados al cartel Siempre dispuesto pa' moverme en lo que hay que hacer Tengo mi línea por todo Estados Unidos Y aquí andamos hortiéndole a los gringos Todos me conocen por el poncho cuarenta y tres Y en la calle si me miran dicen mi nombre Desde chabalo me conocen por movido Los plebes saben que en caliente pego el gringo Llevo en mi cuerpo varias rayas Son cosas que son importantes por algo quise tatuarlas Tengo dos hijos y mi esposa no se raja Siempre en las buenas y en las malas me acompañan Hoy que la vida es diferente y ahora no sobran las vacas Me doy mil ojos con todita mi plebada Y si se ocupa sé que brinda nunca hay falla A vida que otro traicionero de frente mire las balas Nueve balas o no se olvida que hay hazañas Ya la libramos y en pendiente estoy Ya no me queda de otra más que siempre trae mi blog Al envidioso o pa'l que la quiera hacer de dos Siempre anda a risco por cosas que me han pasado Pero un cigarro me pone más relajado Por Jalicuro por Las Vegas voy a dar el rol En un carrito deportivo me navego hoy Me gusta andar gastando billetes a soles Y si se acaba rapidito se producen ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!